Vos sabés que yo usaba Zoom mucho antes, porque como trabajo mucho con cosas internacionales, los boards y esas cosas se hacen mucho, se hacía mucho por Zoom ya antes, entonces cuando no podía entrar la llamé enseguida Magui, pero dije debe haber un problema, yo en general entro fácil a estas cosas, estoy acostumbrada. Tengo mis reuniones de la academia, que son todo. ¿Pero que vos usabas el Zoom antes, Silvia? Sí, para board. Para mí fue una... Bueno, arrancamos. Antes de arrancar te voy a mandar un besito, decirte que te quiero mucho y que te produjiste bárbara, nadie te daría más de 59 años hoy. ¿Y cuántos tengo? 59. Claro, ¿y por qué me van a dar más? ¿Vos sabés? Vos me conociste de chiquita, ¿vos sabés? Anda a escuchar. Sí, me acuerdo cuando era chiquita. Viste que me gustaba jugar a la maestra, siempre me gustó jugar a la maestra, ahora les doy una clase. Dale. ¿Qué tal? Estoy acá en la conferencia, pero estoy fuera de la pantalla porque esta es la conferencia de apoyar a pantalón. Así que te estoy escuchando, seguramente nos vas a ilustrar un montón. Después hablamos, gracias. Adri, besito. Bueno, buenos días a todos, todas. Mi nombre es Fafi Ricaño. Les doy la bienvenida en nombre de Iniciativa Apoyera Pantalón. Tenemos el enorme placer de contar en este meetup con la presencia de la doctora Silvia Gol. Silvia Buendía, Silvia Gol, de Argentina, mamá de cuatro hijos, doctora en bioquímica, de una larga tradición familiar de padre y madre bioquímicos también, y de una también tradición familiar de actividades vinculadas a la problemática comunitaria, desde la salud, la industria farmacéutica, la investigación, la ciencia. Presidenta de la Fundación Mundo Sano. Fundadora, junto a su marido Hugo Sigman, del grupo Insud, con una diversidad de actividades, agronegocios, agroturismo, ciencia, investigación, medicamentos, una vasta trayectoria además en este tipo de emprendimientos, también con una enorme presencia de compromiso y colaboración con la comunidad y la humanidad toda. Así que, Silvia, bueno, este tema que nos tiene a todos tan expectantes, esta cuestión de lo que sería la esperanza de la vacuna contra el COVID hoy día, que es como, bueno, es lo que nos tiene tan ansiosos y tan esperanzados. Te escuchamos, el micrófono y la pantalla son tuyos. Gracias. Bueno, muchas gracias Fabiana, muchas gracias por la presentación. Fabiana fue un poco exagerada porque hasta me agregó un hijo. Yo tengo tres hijos y para que ellos no se queden preocupados si están escuchando, ratifico que tengo tres hijos, no hay ningún otro, pero tengo un montón de nietos, tengo 11 nietos. Así que muchas gracias Fabiana y muchas gracias a toda la gente de Pollera Pantalón y un gusto poder hablar con ustedes sobre vacunas. Debo decir que tengo un sesgo, que no soy objetiva porque soy una fanática de las vacunas, así que voy a hablar como tal, como una fanática de las vacunas, porque no hay nada que haya evitado tantas enfermedades, no hay nada que haya salvado tantas vidas en toda la historia de la humanidad como las vacunas. Así que necesitamos una vacuna porque es lo único que va a parar una pandemia. Y la historia de las vacunas no es tan larga. La primera vacuna se la debemos a Edward Jenner. Yo digo a Jenner, ya había algunos intentos, pero realmente fue el que hizo la primera, lo llaman el padre de la inmunología. Él observó que las mujeres que trabajaban en, las mujeres sobre todo lecheras, las que trabajaban en actividad rural con vacas, tenían una viruela que se llamaba viruela bovina, que era bastante más inofensiva que la viruela humana, y después no tenían viruela humana. Entonces él pensó que a lo mejor si usaba ese pus que tenían estos enfermos de viruela bovina, podía proteger a una persona de la viruela humana. Y lo hizo, lo hizo con un niño de 8 años, lo cual generó una tremenda expectativa, y este niño no se infectó de viruela. Y él además fue el primero, no solo que se le ocurrió crear esta vacuna, sino que probó si después realmente estaba vacunado. Lo expuso a la enfermedad y luego encontró que estaba vacunado. Pasó bastante tiempo, recién 100 años después, esto fue en 1798, Edward Jenner su primer vacuna para la viruela, y 100 años después, recién Pierre Curie empieza... Ay, Pierre Curie, perdón. Curie, estoy con... Perdón, se me hizo... Ay, qué horror. Luis Paster, me equivoqué, me equivoqué de ídolo. Recién Luis Paster... Yo te agregué un hijo, y vos te equivocaste. Yo le agregué una vacuna a Curie, que hizo lo suyo. Luis Paster, 100 años después, retoma la idea de Edward Jenner, y dice, pero ¿por qué tenemos que buscar algún virus o bacteria parecida que sea menos agresiva? Porque no podemos volver menos agresiva al microorganismo, al virus o a la bacteria de la que nos estamos tratando de defender. Entonces, él inactiva el virus de la rabia y crea la famosa vacuna antirrábica de Luis Paster. Luis Paster es el padre de la vacuna antirrábica. Y la llama vacuna en homenaje a Edward Jenner, porque la viruela vacuna fue lo que a él le dio la idea de la viruela. Bueno, esto es un poquito la historia. En los 100 años siguientes pasó muchísimo más, porque a partir de que se piensa en que se pueden inactivar o atenuar los microorganismos, empiezan a surgir muchas vacunas. En el año 58 surge la vacuna de la polio, nos acordamos mucho de mi edad, y algunos un poco más jóvenes se acuerdan de la epidemia de la polio, fue la primera epidemia que sufrimos nosotros. Y la verdad que la polio, después de 70 años de sufrir gravemente la polio en el mundo, se anunció hace dos días que se cortó finalmente en África, que era el residuo de la polio, se cortó la polio gracias a la vacuna. Hace apenas 48 horas que la domenicia anunció esto en África. Bueno, dijimos que hay vacunas inactivadas, es cuando matamos al virus o a la bacteria, por calor, por química, por algún procedimiento. Cuando la atenuamos, la hacemos menos agresiva, estas son vacunas potentes, a veces más peligrosas, porque en un sistema inmunitario debilitado podrían ser reactivas, pero también estas vacunas presentaron otro problema, producirlas de riesgoso, digamos. Estamos trabajando para producir estas vacunas con virus o bacterias agresivas que empiezan siendo vivas. Entonces el avance de la técnica nos permitió llegar a vacunas más nuevas. Primero trabajar con fragmentos, trabajar con la membrana de un virus o de una bacteria, con alguna proteína que nos dejara juntándola algo que nos ayudara a despertar esa inmunidad, que nos dejara con eso producir una vacuna. Y más adelante, ya en los últimos años del siglo XX, avanzamos a vacunas más modernas, las que se llaman las vacunas recombinantes, las vacunas que se hacen por ingeniería genética, donde una parte, la parte que despierta más inmunidad, la parte que hace que el sistema inmunológico nuestro reaccione contra ese organismo, le presentamos esa parte, esa parte del microorganismo que lo hemos fabricado ya industrialmente en una planta de ingeniería genética. Estas vacunas más nuevas, la vacuna del HPV es una vacuna recombinante, las últimas vacunas de hepatitis son vacunas recombinantes, muchas de las vacunas más modernas son recombinantes. Y ahora ya, siglo XXI, se viene trabajando en las tecnologías más nuevas, que son las vacunas génicas, las vacunas de ADN o de ARN, pero yo voy a parar un poquito acá y voy a ir a eso, a eso que es el título, las nuevas conquistas. Vamos a volver en un ratito. A mí me gustaría, bueno, hablamos todo el tiempo de que fabricamos vacunas para que nuestro sistema inmune responda. ¿Cómo responde nuestro sistema inmune? Nuestro sistema inmune es un sistema complejo, como cualquier sistema de nuestro organismo, formado por distintos tipos de células. Fundamentalmente, nos interesan un tipo de células que se llaman linfocitos. Y dentro de los linfocitos, tenemos distintos linfocitos. Los linfocitos B van a producir anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Es una proteína que fabrican los linfocitos B que reconoce una parte del virus y que se une a esa parte del virus no dejándolo que se replique en el organismo. Además, hay distintos tipos de anticuerpo. ¿Esto es lo que llamamos antígeno? No. Antígeno es la parte del microorganismo que le despierta la tensión al sistema inmunológico. El anticuerpo es la respuesta del sistema inmunológico. Cuando el sistema inmune ve algo extraño, hay una parte de esa parte extraña que es antigénica, que le produce irritación, que lo hace sentir que hay algo extraño, y el sistema inmunológico responde haciendo un anticuerpo que un poco la figura es la de la cerradura y la llave, donde el anticuerpo se va a unir al antígeno de un modo que le va a impedir al antígeno. Por ejemplo, en COVID, el antígeno es una proteína del COVID que se llama proteína Spike. Esta proteína le sirve al virus del COVID para entrar a la célula. Un anticuerpo útil, un anticuerpo que sirva, porque puede ser anticuerpos, pero que no eviten o no le impidan al virus hacer lo que está tratando de hacer, un anticuerpo se llama neutralizante, porque neutraliza la actividad del virus, un anticuerpo neutralizante es el que se va a unir a ese antígeno que estamos buscando que se una. Entonces, ese es el anticuerpo. Cuando ustedes escuchan hablar de test rápido, se habla, ¿son de antígeno o son de anticuerpo? Por eso, o sea, los test de antígeno me van a decir si tengo el virus, porque el antígeno lo tiene el virus, entonces me van a decir que tengo el virus. Los test de anticuerpos me van a decir si yo hice anticuerpos contra ese virus. Por eso que los test de antígeno son más tempranos, son cuando estoy al inicio de la infección, mientras que los test de anticuerpos me tienen que dar tiempo a hacer la respuesta. Van a escuchar hablar también de IgG y IgM. ¿Son IgG y IgM? Los anticuerpos químicamente son inmunoglobulinas, que las llamamos Ig. Inmunoglobulinas son Ig. Y las IgG pueden ser M, pueden ser G, pueden ser E, según sus funciones y sus características. Las IgM son las primeras monoglobulinas que el cuerpo hace ante una infección, son las rápidas. Las IgG son las de memoria. ¿Qué queremos tener para saber si estamos protegidos? IgG. Pero IgG no nos dice si nos infectamos esta semana, porque IgG tardamos en hacerla. ¿Qué tiene de bueno tener IgG? Que las IgG tienen memoria. Si nosotros tenemos IgG, confiamos en la protección. Ahora, se empieza a decir a veces no hay IgG ni hay IgM. Lo que puede suceder también es que otro tipo de linfocitos, que no son los B, son los T, los linfocitos T también dan respuesta contra el antígeno. Primero que los linfocitos T, que a su vez tienen distintos tipos de linfocitos T, tienen los linfocitos T que presentan al antígeno. Porque al sistema inmune le sirve que alguien le diga mira, acá hay algo raro. Entonces, hay células del sistema inmune que se llaman presentadoras, que son las que muestran que hay un antígeno, las que exacerban la presencia del antígeno. Hay linfocitos T, que se llaman linfocitos T killer, que son capaces de matar a una célula infectada. Entonces, a veces no tenemos anticuerpos, pero tenemos linfocitos T, que van a ser muy eficientes en la respuesta celular. Por eso que a veces se dice, no te preocupes si no tenés IgG, lo que pasa es que no es tan fácil medir en un laboratorio la respuesta celular. No es un test corriente. Se hace en investigación, se hace en un laboratorio, pero no es un test corriente. Por ahora. Entonces, así responde nuestro sistema inmunológico. Con esa vacuna, que en definitiva es una preparación biológica que le quiere mostrar al cuerpo un antígeno que nunca vio, para que cuando lo vea esté listo para dar respuesta. Nos queremos ahorrar con la vacuna el tiempo de batalla que nuestro cuerpo hace cuando se enfrenta con un organismo extraño que a veces no se la podemos ganar. La vacuna hace que nuestro cuerpo haya aprendido a defenderse y esté listo para darle la mejor respuesta que su sistema inmunológico sea capaz de utilizar. ¿Cómo se aprueba una vacuna? Así dejamos para el final las nuevas. Bueno, cuando uno empieza un proyecto de investigación de un medicamento, de una vacuna, tiene una idea, tiene una hipótesis, y empieza a trabajar en una mesa de laboratorio, y empieza a trabajar con lápiz y papel también. Después empieza a trabajar con primeros pasos. Hasta que llega a tener algo que es un candidato, este es mi candidato, yo creo que esta molécula puede tener esta acción, yo creo que esta vacuna puede tener esta acción, voy a empezar a probarla. ¿Cómo la pruebo? Primeras pruebas en animales. Las primeras pruebas, bueno, las primeras pruebas en mesada, yo puedo probar in vitro que hay una, que una célula crece o no crece en presencia de determinada sustancia, esa es una prueba in vitro, lo primero que voy a hacer es una prueba in vitro, eso es el ABC, digamos, cuando yo tengo una prueba de mesada, tengo una prueba in vitro que me dice que algo está pasando, ya puedo pasar a pruebas en animales. ¿Qué voy a probar en animales? Voy a probar toxicidad, es obligado, no voy a poder nunca probar algo en humanos si no tuve primero una prueba de seguridad en animales y voy a probar alguna prueba de si eso que estoy intentando producir en un animal que tenga un comportamiento parecido al hombre en lo que estoy estudiando, que no siempre es el mismo, obtenga esa respuesta. Si yo tengo una buena preclínica que satisface mi expectativa y tengo una toxicidad que me da confianza, voy a hacer el primer ensayo en humanos. Esa es la fase 1, los ensayos en humanos, la clínica en humanos se divide en fases, 1, 2, 3 y una cuarta. Primero que el primer ensayo en humanos que voy a hacer ya para un fase 1, un fase 1 es un ensayo pequeño de seguridad donde voy a trabajar generalmente con voluntarios sanos, jóvenes y pocos, donde voy a hacer mi primer prueba de si el producto es seguro en humanos y donde probablemente voy a mirar la dosis si tengo duda con la dosis. O sea, si hay una idea de que tengo que ajustar una dosis, ya en ese fase 1 me voy a preguntar algo respecto a la dosis. para hacer ese fase 1 yo ya tengo que tener un comité de ética que haya aprobado ese ensayo y un permiso a la agencia regulatoria para hacer un fase 1. No podemos hacer un fase 1 sin tener un... Se pueden hacer estudios observacionales, a lo mejor un estudio que nos va a permitir el registro de un producto desde el fase 1 tiene que estar autorizado por una agencia regulatoria. Si ese fase 1 nos da bien vamos a hacer el fase 2, vamos a tener que repetir el pedido de autorización, el pedido de comité de ética porque va a hacer un nuevo ensayo, el fase 2 va a ser con más gente, va a incluir gente que tenga un poco más de riesgo, por ejemplo, gente de más edad o más chicos o gente que tenga alguna enfermedad que pueda ser más dudoso si va a tolerar y ya le vamos a pedir a un ensayo en fase 2 que nos dé una prueba de concepto, que ya nos empiece a mostrar que algo pasa. Por eso empezamos a escuchar en las vacunas que se terminó el fase 2 que es lo más que se terminó hasta ahora en una vacuna COVID pero que dieron inmunidad porque ¿qué le estamos pidiendo? Le estamos pidiendo que nos diga que es segura y le estamos pidiendo que nos diga que da una respuesta inmune, que nuestro sistema inmune reconoce ese antígeno y responde. Ahora, ¿esa inmunidad nos da protección? No lo sabemos. Ahí tenemos que ir al fase 3. El ensayo fase 3 es un ensayo en muchos miles de personas. ¿Cuántos miles depende? Depende de la velocidad de transmisión que haya, depende de la confianza que tengo en lo potente que es, cuanto más potente sea, menos voy a necesitar de personas, entonces eso se llama el poder. ¿Qué poder le pido? Deficiencia. Eso me va a dar un cálculo estadístico que tiene que ver cuál es la transmisión y eso me va a decir, pero para darte una idea o darles una idea, un ensayo fase 3 para una vacuna deben ser unos 30.000 pacientes, yo creo que se están manejando cifras de 30.000 a 50.000 pacientes. ¿Y ahí qué hacemos? Ahí tenemos dos grupos, a un grupo le vamos a dar la vacuna, a otro grupo le vamos a dar un placebo, o sea, algo que no van a saber, es un estudio ciego donde nadie va a saber si recibió la vacuna o el placebo para evitar todo ciego y le vamos a pedir a la vacuna que en el grupo vacunado haya menos infectados que en el grupo control. Eso es tener inmunidad, eso es tener protección, tener anticuerpos o tener una respuesta de linfocitos T nos dice que hay respuesta inmunológica pero no nos dice si esa respuesta es eficiente para darnos protección en caso de infección. Solo cuando hagamos un ensayo grande y miramos el número de infectados en un grupo tratado respecto a un grupo control vamos a saber si la vacuna fue protectora. Esos ensayos fase 3 ninguno se ha hecho y todo un poco el ruido que hubo con la vacuna rusa que se aprobó es porque se aprobó con un fase 2 la aprobó el gobierno ruso es una decisión que la agencia regulatoria puede hacer lo que considere puede decir mira yo tomo el riesgo me da inmunidad y lo haré es una decisión que una agencia puede tomar pero no tenía un fase 3 digamos no había sido aprobada su eficacia ¿Cómo aprueba una agencia regulatoria habitualmente una vacuna? Lo mismo que un medicamento siempre hay lo que llamamos un endpoint nosotros uno negocia con una agencia regulatoria y hace una estrategia de desarrollo y plantea qué le va a pedir al medicamento para que la agencia lo apruebe y la agencia le dice si se lo va a aprobar si consigue eso uno le puede pedir que sea mejor que otro que sea igual que otro que sea igual que otro pero menos tóxico que sea mejor que otro en fin uno puede uno define sus endpoints y negocia con la agencia regulatoria qué se le pide a una vacuna para ser aprobada depende no siempre se pide lo mismo depende lo difícil que sea conseguirla depende lo grave que sea la enfermedad en este momento lo que tengo yo como dato es que la FDA que es la agencia de referencias la agencia regulatoria de los Estados Unidos que la FDA define para COVID-19 una línea de base del 50% una vacuna que de 50% de protección la consideraría aprobada esto es bastante interesante y esto nos lleva a algo que nos dije al principio pero digo que soy fanática de la vacunación no solo uno se protege cuando se vacuna la vacunación protege colectivamente porque cada uno que se protege se convierte en un no transmisor y necesitamos una colectividad no transmisora para que en caso de haber un infectado no haya transmisión entonces este criterio de que determinada protección es mejor que nada es importante y tiene que ver como digo bueno frente a la gravedad de COVID yo creo que es correcto que la FDA no ponga el umbral más alto posible esto lo leí y puede ser variable digamos o sea que a lo mejor según lo que vaya apareciendo se va modificando la regulación pero bueno ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro ¿Por qué podría fallar una vacuna? Sí, por muchas cosas mira una vacuna primero que la respuesta a la vacuna es individual cada uno responde con su capacidad inmunológica uno puede tener uno puede tener un déficit uno puede tener una peor respuesta uno puede tener alguna alguna característica casi que no responda a ese tipo de desafío y responde a otros hay una bajada de la respuesta inmunológica con la edad por eso que también hay que dar la edad de la población que se incluye si uno solo incluye una población muy joven va a ser más exitoso pero después en la vida real va a tener que incluir pacientes que van a tener una respuesta peor el sistema inmunológico envejece como todas las partes de nuestro cuerpo no en un ensayo clínico en la vida real una vacuna puede fallar por más cosas puede fallar porque porque falló la cadena de frío no debería y los controles y las buenas prácticas hacen que esto esté controlado pero puede pasar un fallo de fabricación digamos las buenas prácticas de calidad hacen que todo esto sea muy difícil pero alguna vez puede pasar y eso puede dar fallos esto no pasaría en un ensayo clínico porque en un ensayo clínico los niveles de control es muy difícil digamos que una compañía en un ensayo clínico tenga algún fallo de este tipo pero si los fallos individuales de las personas digamos y si por eso hay que mostrar un número muy importante de personas y no una población elegida que por edad y por salud tenga una respuesta óptima probablemente ese grupo va a tener una respuesta mejor pero cuando expandamos la vacuna a gente que tiene alguna otra enfermedad que debilita su sistema inmune gente que que ha recibido alguna terapia que le ha dañado su sistema inmune alguna quimioterapia entonces puede haber dificultades que hagan que la respuesta sea menor puede haber cambios de cepa una vez que digamos puede ser que circule mayoritariamente una cepa pero que aparezca de repente otra cepa que responda más o menos a la vacuna así que sí que puede haber es muy difícil pedirle una vacuna 100% de eficiencia que yo creo que 100% no tienen ninguna ¿sí? ¿sigo? Sí, sí te gracias te quiero hacer una pregunta que acá me parece muy interesante en el chat de Mariana Viso detectada una detectada una vacuna si se cambiase la cepa ¿se llevaría adelante el mismo procedimiento? eso pasa eso pasa con la gripe por ejemplo bueno depende cuál sea la vacuna por ejemplo la gripe todos los años hay que hacer una vacuna nueva porque el virus de la gripe muta mucho y se hace con la misma tecnología lo cual lo hace más rápido pero se tiene que cultivar el nuevo virus de la nueva cepa porque la vacuna de gripe es una vacuna a virus atenuado inactivado y se tiene que hacer cada año depende cuál sea la tecnología y si querés pasamos ya entonces a eso que era el título las nuevas tecnologías o las nuevas conquistas desde hace 15 años prácticamente desde el inicio de este siglo se empieza a trabajar en las vacunas lo que se llaman las vacunas génicas son las vacunas que utilizan la información genética del organismo para construir la vacuna ¿cuál es la diferencia? hasta ahora por distintos caminos nosotros pusimos algo del virus en el cuerpo desde el virus entero hasta una parte del virus hasta una proteína del virus que hemos construido en un fermentador pero siempre le pusimos el antígeno lo pusimos en la vacuna ¿qué son estas vacunas génicas? son vacunas que aprovechan el trabajo de las células del individuo le van a poner la información genética a una célula del organismo para que en el organismo se construyan las proteínas del virus entonces acá te doy un pantallazo muy corto esto es muy nuevo lo cierto es que no hay ninguna vacuna de ADN o de ARN aprobada hasta ahora en humanos hay una de ARN creo para ébola aprobada en China sería la excepción pero por ahora es una plataforma nueva con mucho potencial y entonces rápidamente hay tres ejemplos una vacuna de ADN es una vacuna que introduce un pedacito de ADN del SARS-Coronavirus-2 en la célula de una persona que esa persona se lo va a decir a su ARN que así se trabaja en las células y la ARN va a enseñar a hacer la proteína dificultades a través de esto es difícil introducir el ADN en la célula requiere un proceso eléctrico se está avanzando pero por ahora sí realmente no hay ninguna de ADN aprobada vienen las vacunas de ARN y hay dos en desarrollo importantes que son la de Moderna y la de Pfizer la de Moderna y la de Pfizer son dos moléculas de ARN cuando nosotros introducimos el ARN le ganamos un paso a introducir el ADN porque el ARN ya es el que le va a decir a la célula cómo hacer la proteína tiene una contra o una dificultad el ARN es mucho más inestable que el ADN y requiere temperaturas muy bajas por ejemplo puede requerir para ser mantenido temperaturas de menos 60 o menos 70 grados lo cual hace muy difícil la conservación muchos países no pueden pensar en administrar una vacuna que la tengan que conservar esas temperaturas y por último están la tercera categoría de vacunas génicas que son las que se llaman de vector viral estas vacunas lo que hacen es utilizar un virus no agresivo para el ser humano que además fue tratado de modo que no se replique en el ser humano y a ese virus se le codifica el ADN del coronavirus para que cuando ese virus que no se va a replicar si va a tener una instrucción adentro estamos en vez de llevar el ADN o el ARN adentro de la célula lo llevamos a través de un virus que no se va a replicar ese mecanismo lo están utilizando la vacuna de Hong Kong de CanSino y la vacuna de AstraZeneca que es un desarrollo de la Universidad de Oxford en un instituto que casualmente se llama Instituto Edward Jenner y que me gustó debo decir que técnicamente las vacunas que más esperanza nos generan a nosotros son estas vacunas de vector viral las que vemos más las que a nosotros bueno le jugamos la ficha y esta de AstraZeneca Oxford es la vacuna de la que se habló tanto y quiero por eso terminar hablando de eso es la vacuna que vamos a fabricar en Argentina en colaboración con el grupo mexicano con laboratorios Leomont que van a ser una etapa Leomont y una etapa Mars Iens en Argentina nos gusta técnicamente y nos gusta mucho mucho un concepto que Oxford imprimió a esta vacuna y que AstraZeneca tomó y por eso se lo licenció Oxford a AstraZeneca que tiene que ver con la equidad y con el acceso esta vacuna es una vacuna que AstraZeneca tiene el compromiso de venderla a non profit es una vacuna que va a costar mucho menos que cualquier otra vacuna va a costar no más de 4 dólares la dosis mucho menos que el precio que le sigue y además este acuerdo de fabricarla en distintos países justo esta semana leí el acuerdo ya de AstraZeneca también en Australia este acuerdo con distintas regiones es porque una condición de Oxford era que la vacuna se pudiera distribuir en todos los países equitativamente y no solo en los países que tuvieran especial acceso a poder ser los que tuvieran una vacuna y desde el punto de vista nuestro que hemos trabajado siempre pensando que cuando uno trabaja con medicamentos tiene que tener permanentemente en su cabeza el tema acceso nos es muy grato realmente nos es muy grato ser los que vamos a hacerla cuándo va a estar qué tiempo se ahorra el tiempo que se ahorra es el tiempo de fabricación una vacuna no se puede una vacuna cuando se termine el ensayo fase 3 que se empezó pero no se terminó y si da el resultado que esperamos que dé se presenta la agencia regulatoria la agencia regulatoria puede ser lo más rápida que quiera ser en este caso pero va a tardar un par de meses quiere decir yo no sé cuánto va a tardar la FDA puede tardar años en aprobar un producto no lo va a hacer en el caso del COVID yo no creo que tarde yo creo que va a tardar menos de 6 meses pero tardará 2 tardará 3 lo que tarde va a tener una presión tremenda una vez que reciba un registro ya lo tiene antes de recibirlo bueno le llevará un tiempo el gran esfuerzo que se está haciendo es fabricarla aunque no esté aprobada esto significa que si se aprueba no hay que esperar que se fabrique que vuelven a hacer otra vez 6 meses 8 meses 9 meses de poner a punto la producción si la agencia regulatoria a la que se aplique lo aprueba el producto va a estar disponible inmediatamente así que confiamos que los ensayos clínicos den bien que convenzan a la agencia regulatoria a la FDA a EMA a la agencia europea a las agencias a las que se someta después cada país someteremos al nuestro a nuestra agencia y entonces casi inmediatamente la vacuna va a estar disponible y en ese momento terminaremos la pandemia cuando será marzo abril no creemos que mucho antes pero tampoco mucho después ojalá sea así y esperamos eso de verdad yo creo que te lo conté todo absolutamente claro y además tenés unas condiciones pedagógicas impresionantes o sea explicaste esto con una claridad increíble y no son temas sencillos mucha cuestión técnica y la verdad que lo hiciste con mucha precisión con mucha capacidad didáctica lo cual te agradezco bueno también agradezco recién nos acaban de comunicar a través del canal de YouTube que hay más de 7000 personas escuchando tu charla así que bueno gracias a todos los que nos acompañan y bueno evidentemente a la maravilla de tu de tu exposición Silvia ¿por qué no nos contás un poco qué es cuáles son las características de MAP Science y por qué esta esta relación ¿por qué MAP Science va a producir la vacuna? Mira MAP Science es una empresa biotecnológica que nació en la Argentina es un proyecto que empezó en el año 2010 empezó porque la biotecnología es lo que viene en la medicina en general los productos biológicos están cada vez ocupando una parte enorme del mercado sobre todo si me dice el mercado en precio y no en unidades y nos pareció hablando de acceso que era muy importante poder hacer productos biosimilares los biosimilares son como los genéricos de los productos farmacéuticos comunes es poder hacer productos biológicos que hoy son los productos más modernos y que tienen precios brutales poder hacer biosimilares competitivos que puedan permitir que más población y que más países tengan acceso a estos productos que se hace en una fábrica como MagScience se hacen anticuerpos monoclonales hablamos de los anticuerpos hace un rato los anticuerpos monoclonales son anticuerpos específicos contra un antígeno el descubridor de esto nos honra porque fue César Milstein un argentino que obtuvo por ello el premio Nobel nos honra más todavía porque no lo patentó y lo puso a disposición del conocimiento de la humanidad esto lo hizo en la Universidad de Cambridge como muchos de los descubrimientos científicos se aplican mucho después Milstein obtuvo el premio Nobel hace muchos años pero realmente el auge de los anticuerpos monoclonales la explosión en la medicina es mucho más reciente y la idea de MagScience fue ser capaces de fabricar productos biotecnológicos productos monoclonales de calidad para para distintos mercados empezó con una fábrica chiquita Munro fue bien se aprobaron se aprobaron productos en Argentina que se aprobaron luego en otros mercados el Rituximab y el Bebasisumab esto implica no es el momento de la charla pero implica un enorme ahorro de divisas enorme porque son productos que si no se importan y la fabricación en el país de estos productos no solo bajó el precio de los productos de los productos originales que cuando tuvieron competencia tuvieron que bajar sus precios sino que al tener una porción importante del mercado los fabricados en la Argentina dejaron de significar salida de divisas así que económicamente yo creo que es un aporte al país extraordinario pero además requiere recursos humanos muy calificados la cantidad de doctorandos y postdoctorados que trabajan en una planta de este tipo es enorme así que si queremos trabajo con valor intelectual añadido es eso y por suerte la capacidad quedó pequeña y se amplió se estrense esta es la planta que se inauguró en febrero el 17 de febrero no me acuerdo el día del 27 de febrero un día de febrero se inauguró esta planta en Garín donde donde se van a producir los antiguermos monoclonales ¿por qué la elige AstraZeneca? ¿por qué se lo propone? primero porque tiene las capacidades los skills o sea hay que hacer lo que tecnológicamente se requiere hacer y las fábricas sofisticadas no hacen cualquier cosa tienen determinadas tecnologías entonces MapScience tiene tecnologías acordes a las que se necesitan para producir el crecimiento de este virus atenuado este virus que es un virus del refrio del chimpancé este virus con el que Oxford prepara el preparado vacunal una vez puesto el gen necesario hay que hacerlo crecer eso se va a hacer en MapScience primero hay que tener esos skills esas capacidades esos conocimientos y luego hay que tener los recursos humanos y las garantías de calidad digamos yo creo que son las tres cosas hay que saber hacer eso hacerlo con garantías de calidad cuando una planta tiene que hacer un producto que pase a ser aprobado por una agencia regulatoria estricta tiene que tener procedimientos que den garantías de calidad de competencia internacional y por otro lado los recursos humanos te decía entonces yo creo que esas son tres cosas que hicieron que AstraZeneca piense en MapScience y que piense que elija MapScience para avanzar con este proyecto la verdad que es un orgullo y una felicitación para todo el equipo MapScience que son impresionantes los recursos humanos y el equipo es nacional o tienen colaboración de profesionales de otros países el equipo es nacional también tenemos ahora la planta en España y hay cooperación e intercambio y hay mucho intercambio porque hay transferencias tecnológicas pero realmente el equipo es nacional y es talento argentino la verdad que podemos decir que este es talento argentino gente formada en universidades argentinas gente formada seguramente en universidades públicas argentinas que seguramente habrá ido a hacer capacitaciones en el exterior o habrá hecho pero es talento argentino podemos estar orgullosos Ok te hago una nueva pregunta Silvia por favor viste que hay como una corriente de de personas que podrían llamarse antivacunas o de padres que deciden por alguna razón que me gustaría que compartieras con nosotros deciden no vacunar a sus chicos por por temor a que la verdad que no lo sé pero hay una hay una corriente importante en el mundo de personas que no se sienten seguras con la vacunación de me refiero a las vacunas al esquema de vacunación tradicional de chicos especialmente nos gustaría opinas respecto a eso mira las vacunas como cualquier como cualquier medicamento cualquier cosa que se introduzca en el cuerpo puede a veces tener efectos secundarios uno siempre mida la relación coste-beneficio la relación del beneficio que produce la vacuna al lado de algún caso en que haya habido un efecto secundario es inmensamente mayor hubo alguna información que se desmintió en algún momento se dijo que la vacuna de la varicela producía autismo eso fue desmintido pero a veces sembrada una idea es difícil desmentirla hay algunos que son prejuicios o prejuicios algunos son mandatos religiosos algunos son hay gente que no se hace transfusiones y hay gente que se muere antes de y no hace transfusiones entonces también hay culturas que están en contra de determinados usos pero no hay nada científico que justifique la antivacuna no hay ninguna institución científica que esté en contra de una vacuna y a la vacuna yo empecé diciendo que salvan vidas que evitan enfermedades la viruela se radicó se radicó gracias a la vacuna y llevo muchos años a radicarla se ven los rebrotes los rebrotes de sarampión en las comunidades que dejan de vacunarse y los riesgos de una enfermedad que prácticamente había desaparecido y rebrota hay otro tema al que las vacunas ayudan y que es una amenaza enorme que tenemos que es los antibióticos la gente usa muchos antibióticos y los animales usan muchos antibióticos y el medio ambiente está lleno de antibióticos y hay mucha resistencia a los antibióticos la vacuna es la mayor colaboración que tiene la resistencia antimicrobiana a prevenir que haya resistencia antimicrobiana o sea por donde lo mires la vacuna está llena de beneficios yo creo que tendría que haber militancia pro vacuna digamos yo creo que son muchos pero muchos muchos más los que están a favor de las vacunas pero van se vacunan y listo mientras que los otros bueno a veces los antis hacen más ruido yo creo que es una falta de responsabilidad social sinceramente puedo respetar convicciones individuales pero creo que socialmente producen un daño las vacunas son obligatorias la Argentina tiene un maravilloso calendario de vacunas un tema que la Argentina se hace bien hace muchos años tiene un maravilloso calendario de vacunas y yo creo que los movimientos antivacunas hacen mucho daño y no tienen fundamento no conozco ninguno que tenga un fundamento científico que no sé decir algo no documentado en esa misma línea ha habido hace poco tiempo algunas novedades respecto de la erradicación de la polio ¿no es así? así es sí la polio se radicó en África prácticamente está erradicada en todo el mundo faltaba África hace dos días se radicó en África esto es una gran noticia sí lo anunció la OMS hace creo 48 72 horas es una gran alegría y un motivo más para creer en las vacunas y agradecer a las vacunas gran esperanza ya lo creo Silvia no tenés ganas de contarnos un poquito qué hacen desde Mundo Sano con las enfermedades desatendidas y cómo y cómo funcionan cómo están funcionando ustedes en esa dirección en medio del COVID sí mira nosotros trabajamos con las enfermedades desatendidas en Mundo Sano desde hace 25 años porque nosotros decimos que son las enfermedades de la injusticia son las enfermedades de la pobreza son enfermedades para las que la medicina tiene solución tiene diagnóstico tiene tratamiento tiene prevención en general digamos podrían ser mejorables puede que algo falte pero se tiene mucho y no se accede y eso nos parece una injusticia muy grande por otro lado afectan a 1.6 billones de personas en el mundo esto es más o menos uno de cada seis personas en el mundo tiene por lo menos una porque muchas veces nos encontramos con gente que tiene dos o tres de estas enfermedades juntas lo cual es dolorosísimo entonces cuando un tercio de la población tiene estas enfermedades y si decís los nombres te dicen no sé qué es eso nunca la escuché nombrar no te puedo creer que existe cuando todavía hay nos parece una gran injusticia entonces muchas de estas enfermedades tienen que ver con determinantes sociales pero son además son enfermedades de la pobreza y son enfermedades que generan pobreza porque esta gente tiene anemias esta gente tiene estigma hay muchas de estas enfermedades que son enfermedades de la piel enfermedades que son muy vergonzantes o enfermedades que revelan reflejan mucho la pobreza y que la gente no las quiere decir entonces es un círculo vicioso feo porque por un lado la sociedad las ignora por otro lado los propios pacientes no siempre la reclaman entonces bueno son el motivo de nuestra preocupación porque creemos que es absolutamente injusto y que es posible cambiarlo realmente creemos que es posible cambiarlo trabajamos mucho en Chagas primero porque la Argentina es uno de los países que más Chagas tiene y nos parece una deuda moral de la Argentina tremenda digamos la Argentina tiene más de un millón de personas enfermas de Chagas y que todo el mundo diga no te puedo creer que todavía hay Chagas nos parece una deuda moral tremenda pero además nos parece posible terminar con ella y además es compleja hay algunas que se resuelven con una pastilla el Chagas es más compleja no es tan compleja no es un cáncer pero es más compleja así que un poco nuestra bandera es el Chagas no es la única trabajamos mucho con control de mosquitos trabajamos mucho con dengue y esta es la semana del dengue si tendría que pasar un aviso estamos en una campaña con el consejo publicitario que nos eligió para hacer la campaña contra el dengue en la semana del dengue hay algunas queda lepra uno no puede creer que quede lepra y hay reservorios de lepra y todavía lepra o sea hay una variedad grande las cae mucho las cae poquitas en tiempo de COVID imagínate que en tiempo de COVID todos sabemos que se dejaron de atender infartos y que se dejaron de atender a CV que la gente no va a los hospitales no hablemos de los controles si preguntamos a los que están escuchando cuántas mujeres están atrasadas con su control que se lo hacen seguro regularmente todos los años la gente no va a los controles la gente no se está atendiendo imagínate si no se atiende gente que se murió de una CV en la casa o de un infarto en la casa porque tenía miedo de ir a un servicio de salud en este momento entonces el COVID más el COVID que somete al mundo a la salud a este estrés por otro lado no le da más dinero a salud porque como la economía está parada los ministerios de economía tienen que dar más dinero al desempleo más dinero al desastre económico entonces salud está desfinanciado copado por una enfermedad como el COVID o sea que el panorama de la salud es dramático imagínate en un panorama dramático como es el panorama de las enfermedades que eran desatendidas en tiempos normales así que la situación es muy preocupante pero bueno vamos a salir esto va a pasar se renace se reinventa aprenderemos a mí me gusta bastante la estrategia que plantea la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud justo definió en mayo presentó su hoja de ruta 2020-2030 y tiene dos o tres fundamentos fuertes uno de ellos es la transversalidad de las enfermedades y fortalecer lo que llaman el sistema único la cobertura única de salud que en definitiva es la atención primaria nosotros tenemos que fortalecer atención primaria porque cuando el médico de atención primaria piense esta chica puede tener chagas le hago la prueba y la trato yo creo que hubo una cosa que desde la Organización Mundial de la Salud han sido para estas enfermedades los programas que por un lado los programas generan conocimiento técnico pero yo creo que han aislado algunas enfermedades de la atención general yo creo que es el momento de que todas estas enfermedades pasen a primer nivel el médico de familia no solo el médico el agente de salud las parteras el conjunto personal de la salud que juega roles muy importantes y que todos ellos piensen en estas enfermedades nuestro esfuerzo va por ese lado y mucho más importante el esfuerzo de la OMS va por ese lado así que estamos muy contentos de estar alineados y creemos que por ese lado fortaleciendo va a haber que buscar sinergias va a haber que ver cómo se hace más con menos yo creo que no había tanto presupuesto para salud pero que no siempre había la mejor gestión o el mejor aprovechamiento yo creo que este mundo que nos ha transformado nos ha transformado el mundo nos tenemos que transformar para gestionarlo nos obliga a ser disruptivos y tendremos que ser mejores gestores porque tantas cosas desmoronándose nos van a tener que hacer gestionar con otra eficiencia con otras capacidades con otros recursos Silvia ¿cuáles pensás vos que son los emergentes o los rasgos salientes que esta pandemia nos va a haber dejado? Yo creo que van a abarcar todas las disciplinas Fabiana yo pienso que la de salud obviamente es la la primera la económica es brutal pero la educación ¿qué pasa con la educación? ¿cuándo pensamos que podíamos imaginarnos un mundo en que las escuelas estén cerradas en el mundo durante tanto tiempo? ¿es igual la educación online para todos los chicos? todos sabemos que profundiza las diferencias brutalmente y además aunque resolvamos la educación por las distintas maneras que todos tratemos de ayudar ¿cuánto tiempo pueden estar los chicos sin sociabilizarse? ¿sin vivir con sus pares? ¿sin salir de sus casas? ¿sin salir al exterior? ¿cuánto tiempo se puede estar encerrado? yo creo que va a tener implicancias en la educación implicancias en la psicología en la sociología ¿cómo nos vamos a vincular? ¿cómo vamos a reprocesar esta sensación de que el otro no queremos que nos toque de que el otro no se nos acerque de que le decimos a los chicos cuidado no des un beso está pasando mucho tiempo si esto hubieran sido 15 días hubiera sido un trauma pero es mucho tiempo entonces yo creo que va a impactar en todas las disciplinas yo pienso en el derecho yo creo que todas va a haber que redefinir tantas cosas los viajes el turismo ¿cuándo se va a recuperar? ¿cuál va a ser el normal? ¿cómo va a ser? ¿qué nuevas actividades? yo creo que lo estamos reinventando yo creo que no tenemos que aferrarnos a volver a lo anterior porque el mundo cambió yo creo que tenemos que ver más cómo es este mundo en el que viviremos con COVID en el que vivimos habiendo descubierto que nos puede desequilibrar una pandemia no pensábamos que era posible a mí tengo esa sensación todavía de esas cosas que cada tanto decís ¿será cierto? ¿es verdad? estas cosas cuando una noticia es muy mala y no la podés procesar a veces digo pero es verdad que nos está pasando esto podíamos yo me acuerdo cuando empezó esto en China y cerraron las fronteras todos dijimos eso se puede hacer en China anda a cerrar las fronteras en América o en Europa cerrar las fronteras en un mundo global ¿y cuánto hace que tenemos las fronteras cerradas y que no salimos? entonces yo creo que lo vamos a tener que reinventar yo creo que va a afectar en todo sinceramente yo creo que que va a ser un antes y un después que va a transformar el mundo que va a ser algo que va a marcar un cambio de era es decir después de la pandemia tendremos un mundo nuevo ¿y no pensás en esta misma dirección que tal vez se requeriría de una organización supranacional así como lo fue Naciones Unidas en algún momento posguerra la Organización Mundial de la Salud porque son según vos y yo comparto son tantas las disciplinas y las áreas que van a haber sido afectadas por esta situación y que van a requerir de una modificación o al menos de encarar políticas para afrontar esto que se viene inclusive situaciones en las que vimos que éramos terriblemente vulnerables ¿no pensás que debiera haber algo como que hiciera de paraguas representando el mundo todo donde un ámbito donde estas cuestiones se debatan? Sí, absolutamente creo que es indispensable lo que no sé es si necesitamos nuevas o necesitamos reinyectarle algo a las que tenemos porque los organismos están yo creo que los organismos fueron un poco perdiendo su peso consecuencias probablemente el mundo en el que vivíamos yo creo que vuelven a mostrar efectivamente surgieron cuando el mundo también se descalabró y fueron necesarias y funcionaron y cumplieron un rol muy importante yo creo que hacen falta me parecería que lo mejor sería que podamos contar con que sean capaces de de ayornarse por lo menos yo la que tengo más cerca que es la Organización Mundial de la Salud no lo comuniqué oficialmente pero acaban de invitarme a integrar un board de la Fundación Organización Mundial de la Salud que se creó y me pone súper contenta formar parte de eso porque creo que es ahí donde tenemos que encontrar las soluciones de este mundo nuevo y en UNICEF y en Naciones Unidas y en las que tengamos ojalá seamos capaces de revitalizarlas y si no habrá que hacer otra si el tema es global si el tema es global y si lo tenemos que pensar todos juntos ojalá encontremos cómo habrá regiones habrá grupos por regiones totalmente nadie sale solo de esto Silvia te agradezco enormemente en nombre de todos los que participaron de este encuentro tu generosidad lo llano de tu discurso cómo nos simplificaste el acceso a tanto pero tanto conocimiento no sé si vos querés agregar algo más pero nosotros solamente tenemos palabras de agradecimiento y reconocimiento y además un enorme orgullo porque sos una conciudadana y una mujer que tiene una enorme trayectoria en este sentido de las cosas que compartiste con nosotros y un enorme compromiso social vos tu familia tu grupo empresario y en esa dirección lo construyeron así que muchas gracias si querés decir algo más acá estamos y te liberamos de nuevo muchas gracias porque siempre es grato poder compartir poder difundir y poder expresar ideas y te agradezco la calidez la cordialidad la simpatía con que me invitaste te agradezco pensar en mí te agradezco abrirme este espacio así que bueno un placer y un placer y muchas gracias a todos los que escucharon y espero que les sea útil sinceramente un cariño a todos gracias Silvia este ámbito este espacio es siempre tuyo vas a ser siempre bienvenida cuando tengas algo para compartir con nosotros y buenas noticias o avances de investigación te pido que vos pienses en nosotras para poder compartirlo aquí en este espacio bueno muchísimas gracias que tengamos todos buen fin de semana y te agradezco la generosidad enorme que tuviste nuevamente muchas gracias muchas gracias a todos gracias 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 por ver el video.